Una mancha más presidencia he mencionado las cosas a que no cambian la familia estaba dejando que si fue en los radios se escuchan en los correos 113 esa es la clave de mi jefe y el ritmo recuerdo el pasado por lo que ya nos dejaron con un gaibe con mi cuerno recordándome al palacio veré todo tomate y queda que deportar para las lacras pregabido por quitarle algo chanar desde los 14 me metí en el negocio por el jefe con este otra prendeo de este morro aunque soy muy joven bien super relacionar en la chaya y en fin esos negocios seguirán no solo por nada también batallamos la vida nuestra pelada cuando tenía siete años por divorcio aunque sea un chavo mi tío guachito conmigo de este correo el agrado me encamino conmigo se encuentra altero pero no se puede que uno se encuentra del cuero el agrado conmigo se encuentra altero por lo que ya tenemos que estarse conmigo se encuentra en la chaya y en fin esos negocios es increíblemente que desde yo, que tras el siglo, lo que será un gran desastre si la diosa conmigo se encuentra en el 15 me meto conmigo y en fin esas 20 me meto